Horóscopo de escorpio para hoy, 2 de agosto. El estrés va a hacer que no rindas como debes en el trabajo, trata de calmarte y no perder los nervios. Deberías dosificar tus fuerzas y descansar lo necesario, no te agotes o tu salud no te responderá bien. Tendrás muy buenas relaciones con los Capricornio y los Tauro estos días tanto a nivel amor como de amistad, la compatibilidad será total. El ambiente en la familia puede enrarecerse un poco, trata de mantener el orden como sabes hacerlo, gracias a ello la serenidad se impondrá. No dejes todo el trabajo para después porque entonces te costará mucho más, quítate de encima lo que tanta pereza te da y ello te animará. Tienes que ser más prudente con los comentarios que hagas en tu entorno laboral, algo fuera de contexto podría causarte problemas innecesarios. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com y no olvides suscribirte a nuestro canal.